Mediante resolución 00566 del 12 de octubre del año de curso, el ICFES ordena la apertura de una actuación administrativa por presuntas irregularidades en el examen de estado de la educación media ICFES, prueba SABER, efectuadas el 4 de septiembre del 2011. Varios planteles educativos en Colombia fueron notificados, entre ellos el Colegio San Carlos en San Gil, por el caso registrado con un estudiante, quien al parecer por equivocación presentó la prueba a inicios de año sin avisarle al colegio, ingresando datos de la institución y demás elementos relacionados con el acta de grado, datos que presentaron incoherencias con el sistema cuando al final de año la institución lo volvió a escribir para el examen que presentaron todos los estudiantes. Desafortunadamente el Colegio San Carlos se ha involucrado en esta situación, no porque el colegio haya propiciado ningún fraude. El estudiante tiene la oportunidad de presentarse en las pruebas de inicio de año en abril, en una prueba de ensayo, como lo tiene el link de la página del ICFES, sin embargo él aparece como si hubiera presentado la prueba de estado como tal. Según el registro que él nos entrega del ICFES, aparecen unos datos de un acta de grado y una fecha de graduación que no corresponden al colegio. Tal vez fue una equivocación al digital, no sabemos qué sucede, eso ya queda en manos del ICFES de hacer la respectiva investigación. Argumenta la rectora del Colegio San Carlos que la institución no propicia el fraude, al contrario, realizaron las inscripciones correctas de 98 estudiantes que presentaron las pruebas. Agrega la rectora que el estudiante se inscribió como cualquier otro, al parecer en vez de presentar la prueba de ensayo a inicio de año, realizó la prueba de estado ejecutándose allí en la inconsistencia. A todo San Gil queremos aclararle que no estamos haciendo fraude, fue un error tal vez de digitación del estudiante, pero que no corresponde a las directrices y a la labor que estamos desarrollando. ¿Qué viene el debido proceso por parte de la institución para argumentar lo contrario a eso? Bueno, lo único que yo puedo hacer es dirigirme a la Secretaría de Educación, poner en conocimiento de inspección y vigilancia la situación que se presenta y esperar que el IFES determine, porque hasta que el IFES no aclare la situación del estudiante, cuando ella presente sus pruebas, porque por el debido proceso puede hacer sus descargos, ya será el IFES cuando le entregue los resultados de la prueba, que él podrá acceder a su título de bachiller. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!